que tal amigos como estan? bienvenidos a crea conmigo jcg donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes el día de hoy les voy a mostrar cómo crear paso a paso una momia alienígena como ésta y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales ocuparemos engrudo papel alambre cinta adhesiva y foamy para moldear comenzamos entonces amigos vamos a empezar formando la estructura de este personaje que vamos a realizar que es una momia extraterrestre recuerden siempre tener su referencia a la mano para que puedan ir observando los detalles esta es la imagen que voy a tomar yo como les comento pues me llama mucho la atención este tipo de fenómenos siempre siempre me ha llamado la atención desde muy joven así que pues vamos a crear nuestra propia momia y para eso pues vamos no la vamos a hacer muy grande porque puedo observar en las fotografías que podemos encontrar en internet que son cuerpecitos muy pequeños yo le calculo aproximadamente unos 50 centímetros así que más o menos de esa tamaño lo vamos a realizar y para eso pues vamos a ocupar cualquier tipo de papel que tengan en casa que ya no ocupen vamos a ir creando este cuerpo que es muy similar a una persona tiene cabeza cuello brazos pies el torso entonces vamos a ir creando una pequeña esferita que nos va a servir para crear la cabeza debemos 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 irle dando forma ovalada y posteriormente le estaremos poniendo un poco de alambre para que pues nuestra estructura quede firme y no se nos vaya a romper tan fácilmente y podamos crear algo espectacular continuamos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Este tipo de obras artísticas Aquí prácticamente tenemos ya la cabeza Recuerden como lo he estado haciendo No le he hecho tanto engrudo al principio Únicamente voy formando la bolita en forma de óvalo Para poder crear la cabeza Creamos lo del cuello, lo que son las manos Aún falta extenderlas más abajo Pero vamos a ir creando también el torso Y de esta manera lo vamos a hacer Igual como lo hicimos con la cabeza Vamos a ir solamente doblando algunas hojas No tan comprimidas Para que les vaya quedando con mayor volumen Y de esta manera también no van a pesar Mucho Y las podemos transportar a donde nosotros querramos Sin ninguna dificultad Ok, entonces Ya cuando tengo varias hojas juntas Las voy presionando un poquito Les voy dando forma Para que pueda observar Que tanto me hace falta Creo que el cuerpo es un poquito más largo Entonces lo vamos a hacer de esta manera Un poco más largo Y así sucesivamente lo estaremos haciendo Con las piernas Vamos a dejar secar un poco Nuestra estructura Y una vez que esté completamente dura Y la podamos seguir manipulando Crearemos los siguientes detalles Iremos perfeccionando bien el cuerpo Como lo podrán estar observando Continuamos Básicamente ya tenemos toda la estructura De nuestra momia extraterrestre Hay que ir reforzando con alambre Y como les había comentado Voy a dejarla secar por completo Hasta que se endurezca Y pueda manipularla Para ir creando los últimos detalles Con más papel Y recuerden En este tipo de obra Entre más imperfecto quede Pues más realista se verá Cómo podrán estar observando Continuamos Una vez que hemos dejado secar por completo La estructura de nuestra momia extraterrestre Como pueden observar Ya está completamente dura Ya aunque se nos caiga Ya no se deforma Únicamente si la aplastamos con mucha fuerza Y pues prácticamente Esta será nuestra estructura Solamente vamos a detallar Un poco lo que será La cara Para simular Los ojos La pequeña nariz Y la boca Vamos a poner Un poquito De volumen En lo que es Aquí en la parte superior Del tórax En la clavícula Algunas imperfecciones En la parte media Y lo que es En la parte de la cadera La pelvis También vamos a hacer Unos pequeños relieves Y no se trata De perfeccionarla Muy bien Entre más rústica Como les había comentado Se va a ver Mucho mejor Este accesorio Y bueno Para realizar estos detalles Voy a ocupar El foamy Para moldear Entonces agarramos Un poco Y vamos a poner En la parte frontal Donde va a ser La cara Necesitamos una capa No muy gruesa Pero si lo suficiente Para que podamos Amoldar El rostro De esta manera De esta manera De esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.